El Ayuntamiento de Agüímez, con la colaboración del Centro de Educación Infantil y Primaria Montaña Los Vélez, organizó ayer varias actividades de sensibilización y concienciación con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil que se celebró el pasado 16 de abril. Al acto asistieron el alcalde, Óscar Hernández Suárez, acompañado por las concejalas de Educación y Cooperación al Desarrollo, María Elmar Díaz Pérez y Jéssica Santana Marcial, respectivamente. Durante la jornada se leyó el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local en el que se denuncian las causas de la esclavitud infantil y la explotación laboral, y se descubrió el bajo relieve en memoria de Iqbal Masib, niño esclavo, militante del Frente de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán, que fue asesinado por la mafia de las alfombras el 16 de abril de 1995. Durante la mañana el alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria participó en un taller de sensibilización y concienciación como herramienta para la transformación social en la lucha contra la esclavitud infantil. Mediante este trabajo en el aula se percibe que el alumnado alcance los siguientes objetivos, conocer la realidad de la explotación infantil y sus diversas situaciones, conocer las diferencias entre explotación y trabajo infantil, empatizar con los niños y niñas trabajadores de otros lugares del mundo y asumir un rol activo compartiendo sentimientos y soluciones a partir de la responsabilidad como personas consumidoras.